muy buenas a todos chavales aquí estoy otra vez en un vídeo de conducción y en esta ocasión va ser en el fórmula 1 2012 en playstation 3 y lo que quiero hacer es que bueno como sabéis este fin de semana se corre el gran premio de bélgica en el circuito de spa y voy a dar pues una vuelta una vuelta o dos vueltas desde desde el ferrari de alonso para que veáis y comparéis cómo se vería en la vida real a una a un gameplay en este juego en playstation 3 entonces directamente vamos a salir a la pista supongo que tendré una vuelta de calentamiento y luego pues ya daré la cronometrada y bueno deciros que voy con cambio manual eh como podéis ver a ver venga vamos allá bueno con cambio manual esto es la caña tenemos de rs y allá vamos vamos a quitar el de rs para dar esta curva la orrus esta famosísima metemos otra vez el de rs y venga para adelante séptima esto requiere bastante concentración bueno llevo la línea está detrazada porque a pesar de que este circuito me lo conozco bastante bien venga vamos bueno esta curva es bastante jodida siempre me suelo ir a la grava por eso he entrado tan despacio venga vamos de rs metemos aquí el kers vamos a dejar medio kers para la para la recta justo donde está la meta esto es a tope venga aquí no he trazado muy bien que se diga pero bueno bueno amigos pues eso sería una vuelta al del circuito de spa espero que os haya gustado quería subiros pues esto una vuelta en este circuito no sé cómo se cambiaba de cámara a bueno esto es la el flashback este que tiene el juego por si la lías si no me equivoco venga para atrás a ver cómo se sale ahora de aquí bueno esto sería el flashback así que nada vamos a ver si puedo es que lo malo que tiene este juego a ver repetición no sé si tiene la si tiene repetición no pues es una pena porque las repeticiones en este juego serían brutales como podéis ver se ve increíblemente bien así que nada compañeros espero que os haya gustado el vídeo estoy aquí liándome con los botones fuera que yo quiero salir de aquí espero que os haya gustado esta vuelta en el circuito de spa es un vídeo corto para que disfrutéis de una visión del juego pilotando yo con el volante y con cambio manual que es bastante difícil como podéis ver se me ha ido se me han ido las revoluciones varias veces y nos vemos en el próximo vídeo pasarlo muy bien y adiós